Es una instalación estratégica, como ustedes pudieron ver, ahora hay no nada más espacios más amplios, sino dignos. Se está haciendo esto con todas las especificaciones, características en materia de seguridad, para proteger a la gente, espacios de estacionamiento suficientes, locutorios, áreas para interrogatorios, entrevistas, celdas, áreas de investigación, de inteligencia. Están de tiro, que por cierto, me comete, señor procurador, ahorita tú les podrás explicar, es el más moderno de México. El esquema en el que se construyó este edificio y la ampliación del edificio viejo y la remodelación, es un esquema de APP en el que está incluido el mantenimiento por el tiempo que dura este financiamiento. Es decir, no se va a caer el edificio en 5 años o en 10 años que no esté funcionando el mobiliario o cualquier situación, incluso el mismo stand de tiro que lo que ustedes vieron computarizado, para que esté funcionando perfectamente durante los 20 años que tiene al menos de vida la parte financiera. Y bueno, obviamente le tocará seguir a las próximas administraciones, seguir manteniendo en condiciones óptimas este edificio. Gracias. 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 Gracias.